Muy bien, 20 de las 6, saludamos a Guillermo Moreno, precandidato a presidente por Principios y Valores. Guillermo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Rifle? ¿Cómo andás? Un placer hablar contigo. Bien, muy bien, gracias. Guillermo, ¿te pusiste los guantes? ¿Hay que pelear esta elección o no? No, no, pero ya no hay casi con quien pelear, salvo que sea la pandilla de Macri, Patricia y Larreta, ya ni siquiera es Macri. Es la pandilla de Macri lo que quedó, mirá lo mal que estaremos, ¿no? Es que quedó la pandilla de... En el 15 ganó Macri su pandilla, y ahora quedó la pandilla. ¿Y quedó la pandilla de Cristina o no? No, la verdad que en la cancha ellos dicen que están a la bote, parece que tienen muchas posibilidades, los ministros de este gobierno de hacer una elección que sea digna, me parece que no, no le daba al presidente, no le da a su ministro. Te hago una pregunta como vos conocedor del paño, ¿no? Analista de la situación y que sabe mucho más que todos nosotros. ¿Vos conocés a alguien cercano tuyo que vote a masa? Siempre hay uno. ¿Tenés? Siempre. No, todavía no hice la encuesta interna, te soy sincero. Bueno, cuando lo hagas te vas a llevar una sorpresa, eso de que siempre hay uno, te va a sorprender. Bien, escúchame, vos que conocés... Pero a tela, ¿eh? No, pero obviamente... No, pero con estos siete, cuatro, tres, dos, votan a masa. No sé quién va a votar a masa. Pero hablando de eso de masa, ¿no? Pero te juego un ratito antes y eso es lo que te quería preguntar, ¿no? Vos conociendo el paño que ves cosas que nosotros no vemos, ¿no? ¿Le faltaron el respeto a Aguado de Pedro? ¿Lo utilizaron a Aguado de Pedro? No, no lo sé. O él sabía todo. Pero pregúntaselo a Cristina, qué sé yo. Es relevante eso. Vos no me vas a decir que me llamás para preguntar. No, no, no. A la pregunta seria y vamos. No, pero ¿por qué? Pero vos no sabías que tenías un termómetro de pregunta seria o no seria. Pero ya vos te parece que puede ser seria una pregunta entre dos tipos como nosotros que me preguntes si a Aguado de Pedro le faltaron el respeto. Dejate de bromar, Rifle. Pero vos sabés todo esto. Vos conocés. Pero vamos a las preguntas serias, Rifle. Dejate de bromar que los dos somos gente ocupada. Dale. Vamos a las preguntas serias. Escúchame, estás... Por favor, dale. Escúchame, estás muy ocupado. Yo me llamó, me dijo, Moré, no sé que estás muy ocupado, sí. Sí. Rifle quiere hablar con vos. Haceme el favor de salir. Sí. Y vos, tras, me preguntás si le faltaron el respeto a Aguado de Pedro. Vamos a las cosas que quiere escuchar la gente. Vos decís que quiere escuchar de la pandilla de Macri y no de más a Aguado de Pedro y de Cristina. Sí que quieren escuchar. Pero yo cuando te hablo de la pandilla de Macri es una declaración política. Te digo, el dueño del negocio no está. Quedó la pandilla. Eso es profundo lo que te estoy diciendo. Sí, pero ¿por qué no puedo pensar que el dueño de la otra pandilla es Cristina y es la que está? Pero eso preguntame si querés políticamente. Y pero te lo pregunté, ¿y la otra pandilla es la de Cristina? Pero te pregunté, ¿la otra pandilla es la de Cristina? Y yo te dije, no sé. Voy a ponerle el nombre que quieras. Ahora, después la pregunta que me hiciste, que estamos perdiendo el tiempo. Le faltaron el respeto a Aguado, qué sé yo. Eso no es serio, qué sé yo. Si le faltaron mentires... Pero yo siento que con todo esto que no te parece una pregunta buena, todo eso, como que vos... No, buena, no. No, yo te entiendo. Bueno, escúchame, no vamos a perder el tiempo en eso porque... Bueno, eso, hacerme las preguntas. ¿Vos descartás que vas a sacar más punto que masa? Pero yo te pregunté a vos, ¿conocés a alguien que vote a masa? Bueno, me dijiste y no sé. Todavía no hice la encuesta. Todavía no hice la encuesta, pero vos la descartás. Eso significa que no conocés a nadie, porque si no ya hablaste desde el viernes hasta hoy, hablaste con 50 personas por lo menos. No, no lo contactas, pero bueno. ¿Ya tenés tu gabinete o no todavía? Sí, claro, eso, el peronismo es una cantera de cuadros. Y entonces tirame algunos nombres. Pablo Chalión, del Ministerio de Economía. Yo creo que lo vamos a convocar a Scioli por las relaciones exteriores. Canciller. Sí, bueno, que lo llaman canciller. Pero lo que pasa es que acá no es canciller porque canciller es el primero. Acá tenés jefe de gabinete. Entonces, a Berni, ministro de Salud, o de Prevención de la Enfermedad, como lo queramos llamar. Ahí hay una discusión semántica que tenemos que dar. Si el Ministerio de Salud en realidad es prevención, entonces por ahí quedaría más claro prevención de la enfermedad, o si salud es que pensás que el hombre está enfermo. Entonces no sería el Ministerio de Salud. Si salud incluye especialmente la prevención, o sea, eso significa el hombre sano. Si el Ministerio de Salud implica el hombre sano, es el Ministerio de Salud. Si el Ministerio de Salud implica curar al hombre enfermo, va a ser el Ministerio de Prevención de la Enfermedad. Perfecto. Muy bien, sigamos. Pero es un tema semático que no hemos resolvido. O sea, vos lo sacás de seguridad a Berni. No, Berni es médico. Por eso, no, no. Y es un hombre de las Fuerzas Armadas, entrenado, no desde infante, pero sigue en el escalafón profesional. No es un hombre del combate urbano. Perfecto. No, la seguridad es un hombre del combate urbano y son las fuerzas especializadas en combate urbano que es la policía. Perfecto. Y ahora, eso la policía no está a cargo de la seguridad, la seguridad está a cargo del presidente. ¿Qué otra...? El culpa de la seguridad es el presidente hasta que terminemos la emergencia de seguridad. Perfecto. Que no se va a terminar ni muy tarde, estaremos seis meses en la emergencia. ¿Vos decís que si sos presidente, en seis meses sale la emergencia de seguridad o de...? Salimos de la emergencia de seguridad. Sí, sí, sí. No se soluciona. Primero, aclarar la emergencia, las fuerzas de seguridad provincial a cargo del presidente, salvo que el gobernador no quiera, pero yo creo que todos los gobernadores van a querer. Y a partir de ahí, en seis meses, salimos de eso. ¿Y por qué el disco se termina? ¿Y con los piquetes que haces, por ejemplo, que cortan la 9 de julio, Metrobus, todo? No, pero eso no es seguridad. No, bueno, te cambié... Ah, perdón, no, es que a veces se corta. Ah, no, no. Cambiamos de tema. Sí, igual, y un poquito de seguridad tiene que ver, ¿no? No, no, eso no es seguridad. De ninguna manera la protesta social es seguridad. Perfecto. De ninguna manera. Con los piquetes, ¿qué haces? Eso se llama desarrollo económico, hay que crear trabajo. Un obrero más es un plan menos. Un obrero más es un plan menos. Está bien, pero de un día para el otro, seamos sinceros, porque vos después te enojas conmigo. No, no, no. De un día para el otro vos no podés solucionar eso. No, pero yo no dije de un día para el otro. ¿Por qué yo me decía? No, pero a lo que me refiero, ¿el piquete a vos te puede tocar? Sí, ¿por qué no me puede tocar? Bueno, ¿y qué haces con los piquetes? ¿Te corta el metrobús en la 9 de julio? Y vos tenés que cambiar el clima. Rápidamente nosotros vamos a cambiar el clima económico. Como lo hicimos, ¿no? Porque vos me podés preguntar, che, pero eso no es fantasía. Sí, lo hicimos en el 2003. ¿Vos no te acordás que lo hicimos? O sea, cuando yo llegué al gobierno, Parrilli, que era el secretario general, tenía un cronograma de cómo eran los piquetes en la Plaza de Mayo, manifestaciones, salían uno, entrabas otro. Capaz que vos no te acordás de eso, pero salían en los diarios el cronograma de manifestaciones. Así como sale el cronograma del fútbol, ¿viste? Vos decís tal partido a tal hora, tal partido a tal hora. Bueno, acá salían de los piquetes en el 2003. En la prehistoria pasó hace 20 años, pero ya, como uno ya también es grande, yo me acuerdo. Bueno, a los seis meses no pasaba nada de eso. Nada. ¿Qué, algún ministro actual, si vos llegas a ser presidente? No, no, no. No, por ahí quedará algún secretario, pero no ministro ninguno. Bueno, obviamente son hombres del peronismo los que te estoy mencionando. Cuando yo te digo, Bernie, vos lo llamás ministro, puede ser, ministro de Kicillof, secretario de Kicillof, bueno, como quieras. Escúchame, en primera vuelta no ganás, ¿no? No creo, salvo un milagro, salvo un milagro, digamos, no me parece. ¿Y con quién vas al Balotage? Va a ser con alguno de la pandilla, ¿no? Decime vos, ¿a quién ves mejor? ¿A Patricia o a la Reta? Te digo la opinión personal. Sí, claro. Yo creo que hoy por hoy Patricia Bullrich está a cinco o tres puntos arriba, pero en el final la Reta le puede dar la estocada, como hizo con Michetti, con toda la ferretería y demás. Sí, eso fue porque estaba Macri, Macri dijo, vos tenés la Reta. Sí, sí, sí. Bueno, hay que ver, está muy peleado. No sé qué números tenés vos. Con alguno de los dos de la pandilla. ¿Pero a quién te gustaría? Por ejemplo, vos me decís. No, me da lo mismo. Me parece que Patricia es una discusión más inteligente en definición de modelos. Sí. Ella va a estar claramente de un lado y yo claramente del otro. ¿A mi ley no lo ves? No, en el balotaje no lo veo. Ahora, la Reta, viste, que no se sabe muy bien. Es como masa. Viste que no se sabe muy bien. Estuvo en todos los gobiernos, no se sabe de qué trabajó. Pero vas a decir que la Reta es como masa. ¿A qué te referís? ¿En lo que lo acusan de panqueque? Bueno, sí. No sé, vos ponele la característica. No, no sé, te pregunto. Sí, bueno, es que es como masa. Comían pizza junto ahí en esa pizzería que se estaciona de frente. Si todo el mundo lo ve. Son parecidos. Si todo el mundo lo está diciendo, que son parecidos. Los dos hablan con Melconián. Pero Patricia también habla con Melconián, pero está más claro. Digamos, vos no tenés duda de lo que va a ser Patricia. Entonces quedan más claros los dos modelos de país. Si vos me decís, a mí me parece que la claridad ilumina. Vos decís, bueno, mire, con Moreno es este el proyecto de país. Con Patricia es este. Y bueno, el pueblo elige. Por eso ya a mí me parecerá. Vos decís, Moreno la Reta. ¿Y cuál es el proyecto de país de la Reta? No se sabe muy bien. Lo esconde. No habla claro. No es un muchacho que hable claro, que esté, ¿entendés? Es como masa. No hablan claro. Por eso se pueden juntar. Algunos pueden pensar que la estás elogiando a Patricia Bullrich. Y que piensen lo que quieren. Yo no la estoy elogiando. Yo estoy diciendo, ella... Vos me preguntaste con quién quiero el Balotage. Y ahí lo quiero. Vos podrías decir también, es al revés. Querés el Balotage con la más débil. Para ganar la elección. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno, no sé por qué vos pensás que la estoy elogiando. No, no. Porque tal vez eso que... ¿A quién le quiero ganar? Debería ser el más débil del otro lado. ¿Está bien? Entonces, Alejandro, debe decirte, la más débil del otro lado, la que tiene más claridad en el proyecto que quiere. Y lo dice. Agarró un auto, lo metió a doscientos y pico de kilómetros, llegó un ECH y le pasó por arriba a todo lo que quiere destruir. ¿Está bien? Guillermo, vos sabés esto de radio y se vienen los títulos. Te hago la última pregunta. Vos ganás la elección. Sos Guillermo Moreno, presidente de la República Argentina. Tu primera medida. ¿Cómo? Porque me bota el rifle, digo. No, no. Yo tenía que poner el registro. Escuchame. No, escúchame. Sería un buen eslogan, pero con tu pasado, no sé si Moreno con el rifle, sería bueno. No te asustes. No, para nada. Te juego. Tu pasado es peor, tu pasado es peor y mirá lo bien que te va. Viste, porque aprendí de vos, Guillermo. Bueno, por eso no te asustes. No, para nada. Juego. Mirá lo bien que te va. Escúchame. Mirá, hablo con Moreno, mirá que me va. Sos presidente. Tu primer medida, ¿cuál es? Que tu pasado es peor que el mío, lo ponemos los dos públicamente y hacemos lío bárbaro. Mirá, la primera, el 10 a la noche, decís vos. Sí, o el 11 a las 6 de la mañana. No, a las 10 de la noche, después de salir del Colón, porque hay que cumplir las formalidades y hay que hacerlas. Con la misma banda y el bastón de mando a Nordelta. ¿A qué vas a Nordelta? A Termina con el Paco. Con el Paco, muy bien. Vos me acompañás, me imagino. Sí, si estoy en algún medio, voy a hacer la nota. Y si me da la exclusiva, mejor. Sí, bueno, exclusiva ya el presidente, nota exclusiva no puede. Bueno, el dato, el dato. No, así va. Sí, pero venís, cómene con los autos atrás, venís. Perfecto. Vamos a hablar Nordelta, a Termina con el Paco. A partir del 11 basta con la comercialización del Paco. Si vos tenés problema de leche, vas a ir a hablar con la Serenísima o Sánchez. No vas a ir a hablar con los almaceneros, ¿no? Exactamente. A Patricia no, a Patricia le gusta ir a hablar con los almaceneros, viste, que se disfraza de gendarme y dice, no, nosotros, con las villas. No, yo no, vamos arriba. Donde hay que ir, bien arriba, a Nordelta. Muy bien, gracias Guillermo por la nota y por el amor propio. ¿Eh? Y por el amor propio. Ah, gracias. Que estés bien, amigo. Igualmente. No querés decir la autoestima, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, el amor propio es cuando te va mal. La autoestima tiene otras características. Te mando un abrazo. Hay que darle esperanza al pueblo. La única esperanza es el gobierno peronista. Mirá si vas a dormir cómodo sabiendo que la presidenta va a ser Patricia. Dale, rifle. Abrazo, Guillermo. No estás peronismo. Abrazo, Guillermo Moreno hablando acá en Continental. 33 a 6, momento de informar, momento de escuchar Continental.